Hola, yo soy Pablo Pérez y yo soy Javier Medina y juntos hacemos la paja nocturna, el podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama la paja nocturna, la paja nocturna, vivir vital antes de dormir, desde Costa Rica para el mundo, humor inteligente para público inteligente, una de dos, la paja nocturna, si nos escucha en otros países, no es lo que parece, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, o tu aplicación favorita de podcasting, o visita lapajanocturna.com, o búscanos en Facebook, o en Twitter, o en High Five, o en Tinder, si, seguimos en la paja nocturna, virtual, antes de dormir, yo soy Javier Medina, y yo soy Pablo Pérez, uno de los antelocutores tartamudos de la internet, tenemos un público excelente aquí, que nos sigue hablando, estábamos así abajo, dice, yo compraría miles de esas mascarillas, ¿de cuáles mascarillas, no hay? ¿Mascarilla empatía? ¿Mascarilla empatía? Ah, sí, 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 yo estaba pensando en qué seguía. Pero no es mascarilla para el tema del coronavirus, sino que es más mascarilla dérmica. Dérmica. Dérmica, es para el cutis. Pero deberíamos sacar un anuncio, una mascarilla que haga algo, vamos a inventarnos alguna cosa. Ok, ok. Con la carita feliz. Sí, transmitiendo en vivo desde Santo Domingo de Heredia, esto es una transmisión exclusiva para los chicos que nos han colaborado vía Zoom, y el resto pues va a tener la versión editada, que no va a ser interactiva con la gente que estamos acá, porque vamos a hacerlo vía, va a publicarse el episodio normal en YouTube y en Spotify, porque no somos PUT TV. No somos tan plateros, o sea, nada más queremos que la gente que lo quiera ver en vivo disfrute de la primicia, y luego ya la versión editada más cortita la tendrán eventualmente en todas las plataformas. Transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, porque somos peor que la hierba que crece y rompe el concreto. ¿Por qué? Porque nos ponen una traba y de alguna puta manera buscamos seguir. Madre, sí, somos como el agua. Madre, somos un hijo de puta mala hierba que rompe el concreto. Como decía Bruce Lee, be water, my friend. Be water, be water, exacto. Pero no todo el mundo, o sea, hay otros que también se están adaptando, porque te he entendido que hay un chisme con Norval. ¿Hay un chisme con Norval? ¿Qué hizo Norval? Norval este… ¿Qué quieres que te mueva? ¿Música de chisme? El chisme es que Norval Calvo, deberíamos llamarlo, deberíamos llamarlo para que nos cuente. Y le responde. Bueno, básicamente lo que hizo Norval Calvo es que está proponiendo ciertas alternativas para limpiarse el trasero en vez de papel higiénico, porque el papel higiénico está agotado. ¿Cuál es la sugerencia normal para limpiarse el trasero? Hay varias sugerencias, pero es que me gustaría que él las dijera. Ah, ¿sabes qué es? Ah, qué lindo, entonces, el orcho de puta, yo le mando la puta, chichón. Usted no hace la voz, man. Yo no puedo hacer… Yo no puedo hacer la voz. Es más, voy a tratar, voy a tratar, para hacer el ridículo. Yo estaba poniendo la música de chismes. Hola, soy Norval Calvo, proponiendo alternativas para asearse el orto en caso de no encontrar papel de baño, o como decimos en Estados Unidos, tipi. ¿Qué tal lo dice? En inglés se acostumbra decirle tipi, porque es toilet paper. Pero antes de seguir con Norval, te tengo un chisme. Resulta, mujer, que a Norval le cayeron horrible todas las personas en redes sociales. En el Facebook de Pelando el Ojo. ¿Al Norval? A Norval. ¿Por qué no me lo decís como…? Norval, ¿por qué no me lo decís? No, porque esto es un chisme. El chisme es como así. El chisme se cuenta venenoso. El chisme, así. Me voy a contar, así, así. Ajá, ok, ok, voy. Entonces es como, no me digas. Sí, mujer, mira, te voy a contar. Le escribieron apelando el ojo, porque le dijeron cómo es posible que en épocas de una pandemia usted tenga tanta gente juntada en cabina y con Natalia, porque Natalia está embarazada. Está embarazada. Está embarazada. ¿Y cuánto tiene Natalia? Ya tiene unos dos meses, mínimo tres meses. Sí. Exacto. Entonces… Y la puso en riesgo. Fíjate. Porque la puso en el estudio. Fíjate, amiga. A escupirse entre todos. Y todos ahí con los mismos micrófonos y todo, entonces le escribieron a Norval. Ay, no, pero eso es atroz. Somos chismosas colombianas nosotros, ¿no? Sí. Sí. Un poco. Y Norval tuvo que grabar un video en redes sociales explicando todos los cambios que iba a hacer de ahora en adelante para Pelando el Ojo. ¡Cállate! ¡Cállate, sí! Y dijo que ahora en adelante iban a reducir el número de comediantes, que si tienen que traer a Roque para que hagan a Doña Mary y a Natalita para que haga a Laura Chinchilla, solo ellos dos están. ¡Que te calles! Estos se van de cabina y traen a otros dos y esos dos están en cabina. Solamente así un máximo de tres, cuatro junto con Norval. Tortícolis. Tortícolis. Y al resto los dejan en una super sala equipada, desinfectada, cómoda, refrigerada, limpia para protegerlos a todos porque ya no van a estar todos hacinados en la cabina monumental. Ay, no, pero... Pero eso fue que lo regañaron y le dijeron algo. Y de fijo fue Amelia Rueda. De fijo, porque salió Norval diciendo de que estoy muy agradecido por las muestras de preocupación hacia nosotros. Como diría mi hijo, ni mierda. Ni mierda. Eso fue que se le cagaron horrible y le dijeron irresponsable y todo, pero tiene que taparlo y ponerlo bonito porque es lo peor que hay para tapar todo ahí por puras relaciones públicas. Es cierto. Porque luego dijo que iban a continuar con el mejor humor limpio que no ofende. Ah, muy bien. Excepto si fuera lagos. Si fuera, excepto por lagos. Excepto por lagos, no ofenden a nadie. No ofenden a nadie. Ajá, ajá. Entonces, ese es el chisme. Ay, no, cállate, cállate. Mira, como diría mi hijo, que hijo de puta picha. Sí. Bueno, mi esposo también lo dice. Ahora vamos otra vez a Normal Calvó, el cual va a promover, pero hay que ser los dos normales. ¿Los dos normales? Dos o varias opciones de papel higiénico en caso de que se le acabe, a pesar de que haya comprado el máximo rendimiento o máxima limpieza. De acuerdo. Porque recuerden, un culo motivado es un culo sano que no ofende. Número uno, hojas de plátano. De esa manera reactivamos la industria de las hojas de plátano que solo ocurre en diciembre. Y le da a su asterisco un aire navideño. Por los tamales. Por los tamales. Entonces, le puede hasta decir de una manera distinta su culo, mi tamalito. Entonces. Se ve una forma creativa de ver su culito. Otra opción que podemos utilizar es su colección de libros de Paulo Coelho. Un culo motivado es un culo sano. Correcto, correcto. Muy válido. No importa el capítulo o la obra, le va a ayudar con su obra. Una obra por una obra. Eso fue un chiste. No sé si se entendió. Era un chiste de cagar. En donde cagar se le dice obrar. Y la obra de Paulo Coelho también. Entonces, una obra por una obra. Ahí es donde radica el hilarante humor. Que no ofende. Que solamente a quien pelando el ojo podemos hacer. Qué rifado. Qué rifado. Continúa usted, Norval. La colección de revistas atalaya mojadas con un poquito de agua se sienten como piel de animales salvajes que salen conviviendo con la gente, incluyendo los alacranes, que tienen esta particular forma de sonido. Yo no sé, no sé cómo, putas, suena un alacrán. La otra opción es el DVD de la película Superman vs. Batman. No el DVD propiamente, sino el librito del arte en donde vienen las fotitos. Excepto cuando sale la Mujer Maravilla. Por favor, a la Mujer Maravilla, déjenmela en paz. Otra cosa que pueden utilizar para limpiarse su santo orto es el video de denuncia de Graving Morgan. Pero, ¿cómo lo hacemos ahí cuando es un video? Pues lo ponemos en un celular, ponemos el video y nos limpiamos el... ¿No sería mejor mandarlo a imprimir? Mandarlo a imprimir en papel higiénico. Pues en ese caso ya usé el puto papel higiénico y no se ahorró una mierda. Más bien, ya le metimos más mierda a la mierda que tenía que tener. ¿Cómo se hará así? Ese es otro chiste. Agarro a Graving Morgan y lo hago decir que es un pura mierda, que vale y que su lugar es el papel higiénico. De modo que ahora es mierda excesiva en un solo rollo de papel, que es sobreutilización del papel. De la misma manera que la gente compra y sobrecompra papel. Sobreutilización, sobrecompra, pura mierda. Graving Morgan, ahí radica la cadena de chistes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Normal. Otro aplauso para Normal. Gracias, humor que no ofende. La paja nocturna llega a sus oídos cortesía de Cerrajería El Brian. Venga, pa, yo le abro esa pecha. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión. Un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas. Con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna. Las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco. Porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos. Así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna. Así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!